¿Qué es la inclemencia climática? Se trabajó con la gente de la regional, con los efectivos policiales, resguardando para que los vecinos no crucen por los lugares que estaban inundados, con personal de tránsito en el municipio, seguridad también. Se trabajó en forma conjunta con la gente del hospital. Y bueno, eso es por el COIN que tenemos acá, donde está el señor Intendente, que nos ha dispuesto que inmediatamente actuemos para que esto no suceda, no ocurra nada peor. Y lo que pasa es que el caudal de agua obviamente no era algo normal, así que eso desbordó lo que es la avenida Libertad, también la calle Senar Rusa, provocando daño en la cinta fáltica, comiendo por ahí alguna parte de lo que es aledaño del puente. Y después, bueno, nos aproximamos lo que es el barrio San Roque, que gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias porque por la amplitud del arroyo, así que no levantó el agua, no inundó nada. Y sí, bueno, lo que es el barrio Constitución, por el canal que tenemos cerca ahí, también adaptó la policía, personal de tránsito. En la colectora también inmediatamente se avisó a seguridad vial de la provincia, que cortó a la altura de un residencial del Ángel, y eso ya no permitió, digamos, que los vehículos sigan corriendo por ahí, porque había un desborde de agua, de muchas piedras, y bueno, para evitar inconvenientes, ¿no? También se recorrió por las tipas, y bueno, tratamos de adecuarnos a la inclemencia del tiempo, a las problemáticas, fuimos a Antártida, también a la Merced, tratamos de estar en todos los lugares, ¿no? Así que realmente un trabajo en conjunto con todo el equipo del COEM, y con gente, como te decía, de la regional, gente del hospital, del municipio, así que saltó rápidamente. Únicamente, sí, tenemos un caso de una familia que tuvo que ser trasladada acá al casino, se inundó, digamos, donde estaban ellos alojados, así que es una señora de aproximadamente 21, 22 años, con los hijos, que fueron trasladados acá al hotel, y que en este momento está siendo atendida por gente del SAME, para ver la situación de salud que llegaron y cómo están, y bueno, se van a hospedar acá, se los van a atender, se los van a brindar todo lo que es ropa, lo que es alimentación, así que bueno, en eso estamos ahora, ¿no?